Así, 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 al reto inconfundible de los Gansieros de Oro de los hermanos Transplamanca. ¡A una muchacha enfermita le dieron una inyección! ¡Con una muchacha la quita y tenemos un sillón! ¡Ahora la pobre enfermita quiere que la jure yo! ¡Porque la que le dio peña y que mucho le dolió! ¡Ay, ay, gritaba con su dolor! ¡Ay, ay, gritaba con su dolor! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Qué viene, qué viene, qué viene! ¡Cúmbale, hermano! ¡Así, no, por tanto! ¡Qué, qué, este! ¡La traba, la traba, la traba, la traba! ¡Uuuh, uh, uh! ¡Con una cosa! ¡Con sabor! ¡Moderita! ¡Esto! Le dije no sea cobarde, adorada muchachita Que era de peña era grande y la mía es chiquitita Esta inyección te aseguro y ya no te va a doler Yo te la pongo en oscuro, pues no necesito ver ¡Ay, ay, gritaba con su dolor! ¡Ay, ay, gritaba con su dolor! ¡Ay, gritaba con su dolor! ¡Ay, gritaba! Deja que baje bastante pa' que sienta y tú verás Si te duele por delante te la pongo por detrás No haga ningún movimiento que te la voy a sacar El líquido viene adentro, yo te lo quiero dejar ¡Ay, ay! gritaba con tu dolor ¡Ay, ay! gritaba con tu dolor ¡No! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Uh, pico! ¡Ando! ¡Que suene bonito! ¡Undo! ¡Esto! Menea, menea, menea... Menea, menea...